y las novedades en universitario deportes siguen a la orden día como se sabe el plantel merengue está enfocado en su último partido amistoso este domingo cuando reciban a la universidad césar vallejo en el estadio montal de arte sin embargo a la par su virgencia está sondeando el mercado de pases para incorporar a su fichaje bomba para callar en algo las críticas de su propia fanaticada que hacían recordando el último lugar que lograron en su grupo de copa libertadores pese a que ganaron el torno apertura en esa línea y les avisamos en la u quieren reforzar el ataque donde jugadores como luis ibérico y raúl rodillas se ve difícil que lleguen a arte aunque su último tenía algunas chances de llegar el otro que le usaba a hinchas merengues era alessandro lamaki aunque les avisamos que el fichaje volante del intercity de españa por lo menos era raro sin embargo la noticia bomba que renunció el fútbol peruano se dio en las últimas horas así le informó el pre-deportivo gustavo peralte con gabriel con gabriel costa que el día de hoy se ha hablado bastante de él sin embargo decir que gabriel costa va a ser jugador de universitario no es una verdad decir que tiene un acuerdo con universitario tampoco es cierto y decir que está cerca de firmar en los próximos días tampoco porque si bien puede haber existido y existe un gusto de parte de la u por el jugador esto no implica que alianza lima lo suelte automáticamente para que se vaya universitario porque primero tiene contrato no ha resuelto el contrato y lo que entendemos y sabemos es que alianza lima no lo va a dejar ir para que vaya un rival directo periodístico hoy por hoy claro si el jugador que si el jugador quedara libre y no hay ningún problema por su cuenta en gestión que el jugador haga la u seguramente podría interesarse en él pero más que un gusto no ha pasado y después la otra información tiene que ver con raúl ruidias que ayer estos días no venía contando la situación pero el día de hoy y en las últimas horas lo que se ha dado es un acercamiento de ruidias nuevamente universitario no repite pero repite de ruidias al universitario por eso no dis no tampoco no es que esto implique o señale de que ya está muy cerca de la u pero porque las diferencias económicas tras esta última conversación son todavía lejanas pero lo cierto es que ruidias y ha demostrado sus ganas de volver a la u al menos hasta fin de año pero lo económico sigue siendo la principal traba se puede llegar a algo más los próximos días serán claves pero vayamos por partes lo de ruidias y su acercamiento a la u ya se los anticipamos la semana pasada y el tiempo al final nos da la razón por lo que quien te dices al final no llega el delantero que tanto piden en ato sin embargo la noticia que pidió al afanticada merengue fue la de gaby costa ya que mientras uno se alegran de la posible llegada de gaby costa sobre todo porque piensan que le ganaron a su clásico rival un futbolista donde se ilusionan con los goles que puede hacer don basilio en ate pero otros son más escépticos y creen que éste no sería el fichaje de bomba que estaban esperando ya que su rendimiento desde que volvió al perú ha sido por lo menos decepcionante ya que entre lesiones decisiones técnicas y hasta problemas personales familiares de pareja que lo llevaron incluso hasta un tratamiento psicológico han hecho que tenga una de sus peores campañas en su carrera profesional y es que se sabe que su familia no está con él en perú y este sería el gran problema que el gaby no pudo resolver por lo que por esto y otra cosa más su rendimiento en la victoria ha sido paupérrim llevándolo a ser uno de los paquetes del equipo blanque azul mejorará sólo por decirse de crema es la gran duda que tiene muchos por otro lado es el tema que menciona el periodista alianza lima o va a dejar que el acérrimo rival le roba un jugador por más que ellos no quieran tener a gaby costa porque aquí hay una pelea de egos bastante grande si bien se ve difícil que se dé este traspaso lo que también se empieza a desgrimir es que esta bomba informativa soltada en las últimas horas sería para tapar otra información que surgió casi a la par la de la aprobación en primera instancia de la llamada ley del perro muerto 2 sucede que la comisión permanente del congreso aprobó en primera instancia la ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva política en el perú que según principalmente alianza lima beneficiaría a universitaria deportes la votación se desarrolló con 14 votos a favor de un total de 26 posibles según la publicación en la red social ex de la entidad legislativa la segunda votación deberá gestionarse dentro de siete días esta propuesta de ley ha generado diversos comunicados de los clubes de fútbol más importantes del país como son alianza lima melgar de equipa universitar deportes y el sport boys el callado donde los primeros dos están en total desacuerdo mientras que los últimos están a favor de esto ya hemos hablado en otros vídeos mostrando ambas posturas por lo que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones la cosa es que muchos dicen que esto de gaby costa pasando de alianza lima la u sería una cortina de humo tal como su momento ocurrió con lo de yotum de sporting sal pasando a la u donde el mismo administrador jan ferrari confirmó que nunca hubo una real y que sólo fue un bluff un chascarrillo parte del show que necesita el fútbol pero no según el directivo merengue para que haya más emoción veremos entonces si esta información sólo fue un elemento distractor o de verdad llega gaby costa no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 no